Y el día anterior, dos hombres que se movilizaban en una motocicleta lanzaron una granada de fragmentación contra las instalaciones de la empresa de oxígeno del Llano. Solo causó pánico y daños materiales en el portón del ingreso de esta empresa. La noche anterior, dos delincuentes que se movilizaban en una motocicleta lanzaron un artefacto explosivo contra las instalaciones de la empresa oxígeno del Llano, a 7 kilómetros del casco urbano de Arauca. Solo causó daños materiales al portón. El día de la noche se tuvo la afectación aquí en este lugar, en los oxígenos del Llano, donde una motocicleta pasó, dos delincuentes pasaron, hicieron el lanzamiento de un artefacto, ya con la verificación que hicimos una granada en este sector, el cual la lanzaron de 15 metros y causó algunas esquirlas contra el portón de estas instalaciones. El comandante del Departamento de Policía de Arauca, Coronel Frey Pérez, manifestó que los expertos de la policía realizaron las respectivas investigaciones. En ese momento, la evaluación que hicimos, hicimos la inspección con nuestro grupo de criminalísticos, recolectamos toda la evidencia de material probatoria y lo que se evidencia, pues no daños contra la infraestructura, sin embargo, algunas partículas y algunas esquirlas de esta carga explosiva, sí alcanzaron a pegar contra la puerta. Un lanzamiento de, analizamos de 15 metros, precisamente tuvo recorrido ese artefacto y quedó y le pegaron contra la puerta. El alto oficial aseguró que se investiga qué grupo al margen de la ley fue quien cometió este atentado terrorista. Ahorita el objeto, pues ya tenemos evidencia de material probatorio, evidencias, que fue el video que circuló en medios abiertos anoche, precisamente. Ya tenemos un punto de partida, ya hicimos la noticia criminal y el objeto es establecer los responsables, aquí operan el ciencias del Gador y el ENE y estamos estableciendo qué grupo causó este daño anoche. Según el comandante del Departamento de Policía de Arauca, que las autoridades se enteraron de este atentado fue por los medios de comunicación. Ahorita es importante mencionar lo que la Policía Nacional y el Estado se enteró fue por los medios abiertos y es un llamado a toda la gente aquí en Arauca por esta misma situación que nos llamen a nosotros, porque nos dimos cuenta fue en medios abiertos anoche y la autoridad que somos nosotros, pues nunca nos llamaron. Nos tocó buscar por otras personas el teléfono esta persona acá para saber qué fue lo que pasó y de pronto para pensar es que el video ya estaba circulando a los 10 minutos en medios abiertos. Es muy complejo que todo este material probatorio circule en medios abiertos y después de 10, 15 minutos no se respeta una cadena de custodia, no se respeta la evidencia. Entonces hacen que nuestro trabajo no sea fácil, sin embargo aquí estamos, seguimos trabajando con mucho ánimo aquí en Arauca y el objeto es dar con los responsables de eso, eso sí tenga la plana de seguridad. Las autoridades investigan si este atentado tenga que ver con el secuestro y la liberación de la suegra del propietario de la empresa Oxígeno del Llano. Son dos procesos aparte que hay que diseñar eso, son dos procesos aparte, hay uno por el secuestro aperturado con un fiscal gaula de antisecuestro, nuestro gaula de Arauca con ejército y este proceso ya lo estamos procesando por un fiscal de antiterrorismo directamente porque esto es un hecho totalmente aterrorista y que causaron estos delincuentes. El gobierno mantiene las recompensas para las personas que suministran información y se den con la captura de los responsables. Y no solamente por este caso, ahí está la invitación que hizo nuestro señor ministro de defensa, nuestro director, con todos estos datos, con todo ese dinero que se está dando, nosotros por el lado de la gobernación tenemos hasta 120 millones de pesos para cualquier tipo de información que conduzca a esclarecer este tipo de hechos. Tenemos que andar en una motocicleta, lanzamiento de este objeto, encontramos una parte de este objeto, por eso manifestamos que es una granada de fragmentación, pero bueno, ahí vamos a seguir trabajando y vamos a seguir acá en territorio. Por el momento, se siguen con las investigaciones para dar con los responsables del atentado contra oxígeno del llano.